Esta bachata va para los bachatuses, los bachatuses que están ahí bebiendo y gozando Hoy se bebe Quiero bravo Con maravillito orgullo y Narciso Ruido mi hermano Me estoy enamorando de una mujer Me estoy enamorando de una mujer De una mujer linda y difícil de ver De una mujer linda y difícil de ver Cuando yo la veo, se me enfríe el alma Cuando yo la veo, se me enfríe el alma Y si ella me mira, siento puñalada Y si ella me mira, siento puñalada Me siento clavando en mi corazón Siento mucho frío y mucho calor Siento mucho frío y mucho calor Y le digo, mami, me muere el amor Y le digo, mami, carajo, ay Quiero que tú seas solo para mí Quiero que tú seas solo para mí No quiero perder, quiero ser de ti No voy a dejar que te vayas a ir No voy a dejar que te vayas a ir Y si es necesario, me voy a dejar que te vayas a ir Me dijiste cuando yo te enamoré Que tú eres una muchacha que no era mujer Que dijiste que nunca tuviste a nadie Nunca, nunca en la vida, pero ahora no sé Quien te engañó, mujer, quien te engañó Quien te llevó la florecita de amor Quien te engañó, mujer, quien te engañó, mujer Quien te engañó, cual fue ese hombre que te lo llevó De ti me ilusioné Y ahora yo no sé Qué va a pasar, mujer De ti, de ti, de ti me ilusioné Y ahora yo no sé Qué va a pasar, mujer Dime si es verdad que aquí en la tierra Dime si yo te hubo fuego La ceniza siempre queda Estoy en ti entre la pala y la pared Porque quiero a mi mujer Pero ahora no sé Quien te engañó Quien te engañó, mujer, quien te engañó Quien te engañó Quien te grabó tu bonito corazón De ti, de ti, de ti me ilusioné Y ahora yo no sé Qué va a pasar, mujer De ti, de ti, de ti me ilusioné Y ahora yo no sé Qué va a pasar, mujer Pero ahora, mujer Pero ahora, oye Ahora lo va a chancuse Otra vaina Si ya no te importan mis besos Con puro de ti, de ti, de ti, de ti me ilusioné Yo con tu amor Yo con tu amor me moriré Si dices que no queda nada Del amor que siempre te daba Yo con tu amor me moriré Si ya no te importan mis besos Si ya no te importan mis besos Que hablan de lo que te quiero Yo con tu amor me moriré Yo con tu amor me moriré Si ya esa boca bonita De la mía no necesita Yo con tu amor me moriré Si tú no me quieres Si tú no me amas Entonces, ¿para qué vivo? Mi vida no valera Sé cómo va la perdida Y anda sin destino, claro Porque has olvidado Lo que nos quisimos Si tú no me quieres Si tú no me amas Si yo no vuelvo a verte No habrá sol en la mañana Yo seré un peniten Se destrozará mi alma Y se acabará mi suerte Si tú no me quieres Si tú no me amas Entonces, ¿para qué vivo? Yo seré un hombre solo De la mano y del olvido Que aunque tú estés muy lejos Oirás de mis sentidos Pero ahora, oye ¡Otra baila, carajo! ¿Qué será lo que le pasa? La mujer que yo amo La que ha disfrutado mi vida Y mi amor ha condenado Que la encuentro muy extraña La vida desconsolada Como si tuviera miedo, como si no le importara Si me olvidaste de amor Como dice Si alguien en mi mal te abro Dice Dímelo, dímelo Llora, si no sabes qué decir Quién me ha robado tu corazón Escúchame, mira que soy infeliz Siempre he luchado con valor Por nuestro amor Ah, 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 ah Ya yo no sé Pero ahora oye, Alejandra Urella Otra baila Como tú dulce melodía esta noche Tu nombre penetró en mis sentidos Se metió tan adentro, tan adentro Que por eso salir no ha podido Me coloqué como si fuera algo de magia Bajo un hechizo colorido imaginario Si cuando entra el deseo de mis ansias Quiero bendecido de mis sueños Esta noche descubrí mil emociones Bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes Quedé deslumbrados por aquellas sensaciones De tanto amor que así te beben a la forrace Vamos a hacerlo adelante Una antología de caricias Repetición de los peores años Cuando allí me diste la primicia Cuando estás en la arena Una antología de caricias Repetición de los peores años El amor que dulce en nuestras vidas Aun yo guardo mi pudor Del dolor de tu vida A ver ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice? Ven, dulce a mí otra vez Un dolor que supo miel Y una tía que grita, ven Ven, dulce a mí otra vez Ven, dulce a mí otra vez